Bienvenidos a este vídeo donde lo que haremos será ver todo lo que venimos armando en acción. Para eso nos está faltando darle un poquito más de forma a los servicios y ejecutar directamente la aplicación para que impacte cosas en la base de datos. Sin más que decir, vamos a poner en acción nuestro DAO, nuestro servicio y recordemos que nuestro DAO estamos hablando de nuestro usuario o mascota DAO, que tenía arriba el que le hereda, pero cuando yo diga DAO hacemos referencia a eso. Es decir, vamos a ver en acción todas las capas de nuestra aplicación Java. Vamos directamente a la práctica. ¿Qué es lo que haremos en este vídeo? Será explicar brevemente lo que hace mi servicio para que entiendan una de las últimas capas antes de que creemos nuestro primer usuario. ¿Qué voy a tener en mi usuario servicio? Primero que nada voy a tener una relación directa a usuario DAO, ya que usuario servicio es quien procesa la lógica y usuario DAO es de los escalones que se encarga de interactuar con la base de datos. Recordemos que el DAO es quien determina cómo y mi usuario DAO es quien va a saber cómo hacerlo para usuarios. Entonces, mi usuario servicio tiene una relación con usuario DAO. En este caso, yo inicializo usuario DAO en el constructor de usuario servicio. Vamos a hacerle zoom. Entonces, teniendo esto ya entendido, vamos a los métodos que nos interesa. Voy a... Recuerden que esto va a estar en un repositorio para que lo vean. El que me interesa ahora puntualmente es crear usuario. ¿Qué es lo que hacemos para crear un usuario? Necesito recibir correo electrónico y clave, ya que son los atributos a determinar en todo usuario que creo. Comenzamos estableciendo unas validaciones. Entonces, si el correo electrónico es nulo o el correo electrónico está vacío, voy a mostrar este mensaje. Debes indicar el correo electrónico. Si correo electrónico contiene justamente arroba, vamos a estar bien. Pero si no lo contiene, es decir, que esto da false. Esto podríamos obviarlo. Estamos diciendo que el correo electrónico es inválido. Bien, porque no tiene arroba y todo correo electrónico debería tener arroba. Si la clave es nulo o está vacía también. Y si la clave tiene una longitud menor a 8, también podríamos decir de que está mal. Debería tener al menos 8 caracteres. Y por último, presten mucha atención a esto, porque yo hago una validación para evitar de que se me repita el correo electrónico. Esto lo podrían obviar si ustedes en su tabla, cuando lo crean, ponen que correo electrónico es unique. Es decir, que no pueden haber correo electrónico repetidos. Pero también podrían hacer una validación de esta manera. Yo digo, si al buscar usuario por correo electrónico es distinto a nulo. Es decir, yo uso el correo electrónico que estoy usando para registrarme. Lo busco en la base de datos. Y si encuentro algo, voy a devolver una excepción que va a decir, ya existe un usuario con el correo electrónico indicado. Que ahora lo vamos a ver en acción. Si todo sale bien, yo creo un objeto del tipo usuario. Totalmente vacío. Le seteo el correo electrónico. Le seteo la clave. Y ese objeto usuario es el que le mando a tau.guardarusuario. Es decir, el usuario que cree, lo paso acá. Y esto es lo que habíamos hablado antes. Cuando yo guardo un usuario, corroboro que no venga nulo, ante cualquier posibilidad. Creo la query, descomponiendo el usuario, sacando el correo electrónico y la clave. Y lo inserto. ¿Por qué no le pongo el ID? Porque se genera automáticamente en MySQL, si así lo configure yo en la tabla. ¿Cómo ejecuto este usuario service? Este método que es crear usuario. Lo hago desde el main. Entonces, yo desde el main me encargo de llamar el service. O sea, usuario service. Usuario service va a llamar a usuario DAO. Y usuario DAO va a encargarse de hacerlo. Pero usuario DAO tiene la particularidad de que hereda cosas de DAO. Entonces, DAO es quien interactúa con la base de datos. Usuario service es quien maneja la lógica para crear usuarios. Y desde el main podría yo tranquilamente plantear, qué sé yo, la creación de usuario. Igual en el proyecto ya les voy a mostrar. Pero bueno. Podrían ustedes agregar capas. En este caso son las mínimas capas necesarias para ir introduciéndose a lo que es la programación web. Teniendo listo esto, vamos a correrlo. En este caso no muestra nada. Pero si vamos a Workbench y corremos esto, vamos a encontrar que yo creé a chiquito arroba chiquito. Es decir, ese es el correo de este usuario. Si yo lo quiero volver a crear, reinicio. Me va a tirar un error. Prestenle atención. ¿Qué me dice? Me dice, ya existe un usuario con el correo electrónico indicado. Chiquito arroba chiquito. Entonces, si yo lo cambio acá y pongo filomena. Arroba filomena. Y lo ejecuto. Va a salir todo bien. Vuelvo a mi base de datos. Corro. Y vamos a ver que tengo a chiquito y filomena. Y así podría agregar a malva. Entonces ya teniendo esto listo, reinicio. Y funciona. Veo acá y se agregó a malva. Si yo quiero volver a agregar a malva. Va a haber error y me dice, ya existe un usuario con el correo electrónico malva arroba malva. Esto es todo lo que le quería mostrar. En el último video les voy a mostrar cómo estar estableciendo relaciones. Porque en este proyecto tenía ganas y lo planteé de la siguiente manera. Que una mascota tiene una relación con usuario. Es decir, la mascota tiene al usuario en este mundo. Así que en el siguiente video lo voy a mostrar. Y ya sería el último. Espero que este video haya podido calmar más que nada la necesidad de acción. Ya que veníamos en muchos videos sin hacer nada que accionara. Así que pudimos ver cómo impactar algo en nuestra base de datos mediante la ejecución de mi aplicación Java. Es decir, la corro. Podría yo haber pedido por teclado los datos. Pero en este caso los jarkodié. Es decir, los puse a la fuerza. Porque no tenía sentido para el video. Pero recuerden que ustedes pueden pedir por teclado con el objeto scanner. Los datos que ustedes consideren. Y van a ir guardando lo que ustedes tengan ganas en la base de datos. Los espero en el siguiente video. Donde vamos a aprender a hacer consultas complejas que involucren relaciones. Relaciones